El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, más conocido como CECOBA, ha celebrado su fiesta grande en uno de los enclaves más significativos de la ciudad de Valencia, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Ha entregado 11 reconocimientos a aquellos que han ayudado a visibilizar la profesión enfermera. La enfermería que cada vez, gracias a la labor de profesionales como ellos y muchísimos más, día a día va teniendo su sitio en la sanidad, va teniendo un sitio no solamente asistencial, sino un sitio de formación, de docencia, de investigación y la prueba evidente es los premios que se han dado, algunos en investigación y además investigación, que los títulos sugerían un altísimo nivel de cualificación. El objetivo del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana no ha sido otro que exaltar la labor de sus casi 34.000 profesionales. Un acto con más de 400 asistentes en el que ha destacado la presencia, además del conseller, del secretario autonómico de Sanidad, Francisco Ponce. Los representantes de las juntas de gobierno de los tres colegios provinciales de enfermería de la comunidad y de altos cargos de la Administración Valenciana y Privada, entre otros. Reconocimientos a enfermeros y enfermeras que realmente en el día a día hacen una labor importantísima. Los juntamos un poco para poder manejarlos en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana es una forma de reconocer la labor de todas y todos los profesionales como homenaje a su trabajo, a todo lo que estos profesionales hacen por la sociedad a diario. No obstante, estos premios no solo van dirigidos a la atención, sino también a la investigación y a la divulgación. Me siento orgullosa y feliz de que se dé reconocimiento al papel quizá más infabralorado de la enfermería, pero al único medio de transporte que incentiva un futuro y una seguridad asistencial al paciente. Este reconocimiento va más allá del que se pudo oír a las 8 de la tarde en los balcones durante la pandemia. El colectivo enfermero busca con esta celebración un reconocimiento que no sea efímero, un reconocimiento profundo y duradero. Hoy es un día de celebración donde además de entregar los premios de investigación a los mejores trabajos científicos, también se ha reconocido la labor asistencial de gestión, investigación y docente, y además profesionales de otros ámbitos que engrandecen nuestra profesión y la hacen cada día más visible.